¿Vas a arriesgar la tranquilidad del hogar por unos tristes 100 megas? Multiplica por 10 y pasa los 1000 megas. Disfruta de tus películas, teletrabaja y conecta con toda tu familia con Adamo. Adamo. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias. Salones y comedores privados para eventos. Terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar. Zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027. Nos encontrarás en la avenida Cantabria, número 2260. Recta de Cudón, Miengo, Cantabria. En Cantabria somos de mar. Pero también de montaña. De compartir el deporte. O de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas. Pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno. Y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Mezón Cantabro. Somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mezón Cantabro. Sidrería. Bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta, número 8, en Torre la Vega. Teléfono 942-0424-33. CSC, desatascos y construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes. Localización de tuberías y arquetas ocultas. Limpiezas de fosas sépticas y pozos. Servicios 24 horas, 365 días al año. Trabajo garantizado. Precios competitivos para particulares, empresas y seguros. Desatascos en comunidades de vecinos. Oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y construcciones de Cantabria. Teléfono 692-850710. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Estatascos y construcciones de Cantabria. Televisión, bienvenidos a Ronda Deportiva. No todo son malas noticias. Se van acabando las competiciones, se van acabando las ligas, pero va llegando el verano. Vaya un tiempo más estupendo que tenemos. Así que hay que disfrutarlo. Y como va llegando el verano, va llegando el buen tiempo, pues también ha comenzado la temporada, por ejemplo, de ciclismo. Y esta noche en Ronda Deportiva van a ser protagonistas los chavales de la Escuela Deportiva Municipal de Torralavega en la categoría cadete. Que la verdad es que tienen un futuro muy prometedor. Va a venir a verme mi amigo Marcos Freire, que hace mucho que no sé de él y que es un chaval muy majo. Le van a conocer. Vamos a hablar de básquet. Va a venir nuestro especialista Borja Barrete, acompañado de Javier, el presidente del CD Talent. Que ya saben que están luchando por ascender de categoría. Y vamos a hablar, como bien digo, de básquet femenino. Vamos a hablar con el capitán de la Real Sociedad Gimnástica Juvenil. Porque también han conseguido ese ansiado ascenso a división de honor. Este pasado fin de semana, el sábado, ganaban 4-0 al Bimenora. Y vamos a tener tiempo de tertulia, donde nuestros amigos Raúl Jiménez, Hilario Vega y Pablo Martín nos van a dar sus opiniones de lo que ha sido el partido de ayer del Racine de Santander. De esa victoria del Rayo Cantabria, que le clasifica para jugar ese playoff. A esa fase de ascenso a primera red. Y vamos a hablar, por ejemplo, del partido que ha jugado el bimenor frente al Escobedo. Y ha sido el Escobedo el que va a disputar esa otra fase para ascender a segunda red. Ya saben que si no les da tiempo a vernos todo el programa, pues tienen en nuestras redes sociales de Cantabria Televisión, tanto en Facebook como en Youtube, los programas para verlos cuando quieran. Así que, si nos acompañan, aquí y ahora comienza Ronda Deportiva. Comenzamos hablando de ciclismo que tenemos con nosotros. Pues a uno de los equipos, yo creo que con mayor proyección dentro del ciclismo de carretera que tenemos en Cantabria. Ya saben que de vez en cuando, pues también hay sitio para los más jóvenes. Aquí nos acompaña el equipo cadete de la Escuela Deportiva Municipal de Torra Vega de Ciclismo. Y entre otros, que vamos a ir hablando con todos ellos, algunos seguro que más que otros, no sé, les veo yo así la pinta. Pero tenemos a su director, que vamos a empezar hablando con Luis González. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ya aquí encantado de recibiros. Tenía ganas de ver a Marcos, que ya nos conocemos. Y digo, ojo, que me alegre un poco la noche. Que no he tenido yo muy buen día hoy. Nos ha pasado un poco de todo antes de empezar. Así que tenía ganas de verle porque ya sabes cómo es. Tiene sus cosillas, es buen chaval. Luis, ya habéis empezado. Sí, hemos empezado. Tenemos, como quien dice, los frutos de la preparación invernal. Y ya hemos competido por ahí, pues bueno, con resultados bastante buenos. Oye, tenemos a Javi, tenemos a Juan, tenemos a Marcos. Pero nos falta alguno, ¿eh? Aún así nos falta alguno. Sí, tenemos un par de chicos más. Alejandro y Ángel. Ángel Escalete de primer año. Y también un par de chicos de canarias que han venido a trabajar con nosotros. Es una especie de intercambio, convenio, colaboración. ¿Y son dos? Son dos. En principio uno, pero ha venido un segundo. Eso es un esfuerzo, sobre todo por parte de ellos, ¿no? Muy importante y de agradecer. Sí, la verdad es que es un gran esfuerzo, tanto por padres como por los propios chavales. Pero bueno, es una manera también de darse a conocer o ver lo que hay aquí en la península y ver lo que se va a encontrar, algo distinto a lo que hay en las islas. Luis, decía yo que estamos ante un grupo, ¿no? Un equipo, un cadete de segundo año, por la excepción de este otro chaval que me dices, con gran proyección. Es un buen grupo, ¿no? Es un grupo especial. Sí, la verdad es que hay resultados, pero hay cosas que se ven no solo en los resultados. En el trabajo, en el día a día, en la implicación. Aquí hay, como quien dice, buena base. Sí, como bien decías antes, Luis, habéis estado en pretemporada, que ese trabajo sí que no le ve nadie, nada más que vosotros y las personas que están cerca de vosotros, ¿no? Pero lo que sí vemos, ya estamos viendo, son esos resultados. Habéis estado este fin de semana en Valladolid. ¿Queda bien en Valladolid? Sí, Valladolid será para nosotros una especie de tarea pendiente, porque vamos a Castilla y en Castilla hay un tema que aquí no se trabaja tanto, que es el tema del viento. No trabajamos, o se ve el viento de distinta manera. Hay sitios de escarpados, donde hay que empezar a trabajar abanicos, ver lo que pasa ahí. Ha sido una experiencia bonita para todos y muy buena, la verdad. Aún así, sí que por Ronda Deportiva han pasado corredores como Ángel Madrazo, como Claudia Sanjusto, etc. Yo creo que todos coinciden en que Cantabria es una buena tierra para entrenar, ¿no? Pues por los puertos que tienes y por todas estas cosas. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, completamente. Aquí Cantabria tenemos de todo. Tenemos altitud, tenemos llanuras, tenemos viento, aunque de otra manera, y se trabaja muy intenso y yo creo que bien. Juan, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Mejor que... ¿El fin de semana? El fin de semana, sí. Se fueron todos a Valladolid y te dejaron en tierra, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó? Me subió la febre y no me pongo. Estabas mal. Marco Orfreire, buenas noches. Pues bueno, me ha ganado. No siempre se puede ganar. Sí, hombre, y además mejor que te gane él. Claro. Que no lo de fuera, ¿no? Digo yo, ¿eh? No lo sé. Sí, sí. Y aún así le hablas. ¿No? O no. O no. Sí, a ver. Me ha ganado, pero... Pues me ganan todas. Sí, ¿verdad? Esto es un pique y calla, que luego vamos a hablar con Javi, pero yo he hablado con más compañeros vuestros, que incluso dice que a veces no les esperáis, ¿eh? Que ellos van mucho más atrás, que tiráis, tiráis como locos y que no os acordéis que tenéis compañeros. ¿Esto es así, Marcos, o no? Bueno, no. Hoy estás más vergonzoso que el último día que estuvimos tú y yo, ¿eh? Me he quedado con las cámaras y todo. Ah, esto es otra cosa. Ahora has venido más a mi terreno. Hoy me lo voy a pasar yo mejor, ¿eh? Hoy me lo voy a pasar yo mejor. Juan, actualmente eres el líder de ese trofeo Asturcántabro, ¿no? Sí. Esto es un orgullo también. Con ganas de mantenerlo, obviamente, complicado de lucharlo. ¿Cuántas pruebas son en esta competición? Nueve, creo que son. Nueve. ¿Iván? No sabes las que van. No pierdo el miedo. Ah, una, una, una. ¿Una? Ah, bueno. Has empezado de líder, entonces. Oye, ¿y qué rivales son los que te fijas? El rival a batir o los rivales a batir. Pues el que más cerca tengo es a... Están todos los casos, ¿eh? Es terrible como él, ¿eh? Es terrible. Oye, Marcos, tú sí que estuviste en Valladolid. Yo sí. Y te dejaste notar. Sí, bueno, fui... Y como todas las carreras, a darlo todo y pues puede lograr la victoria. Pudiste ganar, ¿no? ¿Y ese recorrido cómo era? Pues creo que la carrera tenían 530 de desnivel acumulados, pero con mucho viento y como nosotros no sabemos, pues correr con viento, pues una experiencia nueva. ¿Tú no estabas acostumbrado a eso? No, porque aquí en Cantabria son carreteras más... con menos rectas y mucho menos viento. Igual más divertidas, ¿no? Con carreteras igual más divertidas, ¿no? Bueno, ahí al final gana el que sabe correr, porque si no te sabes meter bien a rueda, al final es difícil aguantar en el pelotón. Fuiste hace un par de meses a la vuelta del País Vasco, ganaste. Has ido a la de Valladolid, has ganado. Fuiste a Galizano, te ganó Juan, pero bueno, segundo. Llevas un muy buen año, Marcos. Pues es para estar contento, ¿no? Aprendiendo, sumando, aportando al equipo, ganando. Pues hombre, para estar muy contento, contento conmigo y con el equipo, porque son los que nos apoyan todos los fines de semana, toda la semana completa. Y pues también es de agradecer para ellos. Marcos, estás irreconocible. Te estoy disfrutando, te estoy disfrutando. Va a ser verdad esto de las cámaras que cortan, ¿eh? Bien, 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 bien. ¿Tú estás bien? Yo, bueno, estoy segundo todavía en el campeonato, pero no le voy a dejar ganar, ¿eh? Podrías estar mejor, ¿no? Pero bueno, estás bien, ¿eh? Sí. Vamos a hablar con el tercero en discordia, ¿eh? A ver qué tal el señor. Javi. Javi, ¿qué tal estás? Oye, tú sí que pudiste estar en las dos pruebas, ¿no? Sí. Tanto en Valladolid como en Galizano. En Valladolid, algo que es muy importante es que conseguiste acabarla. Sí. Esto para ti supongo que es algo primordial, ¿no? Sí, bueno, casi todas las carreras las acabo. Hombre, eso es lo importante, ¿no? Eso que no siempre pasa, ¿no? No, no siempre. Bueno, alguno de los cadetes que no están aquí ahora mismo, de primer año, ya no han conseguido terminar las todas, tanto Alejandro como Ángel, pero esta sí que la acabaron. O sea, que la evolución se ve. Claro, que es eso, ¿no? Que al final es lo importante, ¿no? Y sumar para el equipo. Sí. Que eso también, porque para que ganen cualquiera de ellos, pues tiene que haber un trabajo de equipo que yo creo que ya estáis más que acostumbrados a correr juntos, ¿no? Bueno, sí. De momento, en estas carreras tampoco hace falta ayudar mucho, porque cada uno hace su carrera y, bueno, a veces cuando alguno necesita una ayuda igual se le puede prestar. Donde sí que tuvo algo que ver fue en Galizano. Ahí quedasteis quintos por equipo. Sí. Ahí también tendrías algo que ver, ¿o no? Bueno, sí. Me fundí un poco en la subida porque estuve intentando coger la escapada y ganar la meta volante, pero, bueno. No pudo ser. Eso por equipo. Si en el individual en Galizano, ¿cómo fue? Bueno, pues eso. La subida, que se me dio un poco mal, pero, bueno, estando toda la carrera adelante y atacando y buscando la fuga. Físicamente bien, te encuentras bien, ¿no? Sí, sí. Bien, bien. ¿Qué es lo que mejor se os da a cada uno? Porque me hablaba Javi, pues que esas subidas se le atragantó, ¿no? Yo no sé cuál es vuestra especialidad. La tuya, Javi. Yo creo que, de momento, especialidad no tengo ninguna, pero sí que se me dan mejor los sprints de subir. ¿Juan? Robar. Robar. Tirar y tirar y tirar. Y cuantos más kilómetros, mejor. Bueno. ¿No? ¿Tampoco? Sin pasarse. Pues si me lo llegas a preguntar el año pasado, te diría sprint. Pero este año ya estoy empezando a subir mejor. Y también sprinto yo creo que un poco mejor. Va siendo un poco más, un corredor un poco más completo, pero bueno, supongo que como tú, ¿no? Un poco todo, ¿no? Vosotros también notáis esa evolución de la que hablaba Luis, ¿no? Sí. Para llegar al sprint hay que subir también. Claro, tanto en equipo como en individual. Oye, una prueba de las que yo he visto que... ¿Qué quedan y qué me ha llamado la atención? Porque digo yo que sea importante, que igual para vosotros es decir, pues no tanto, pero es el campeonato de Cantabria que se hace en Valdálida. ¿No, Luis? Sí, sí, así es. Bueno, en realidad son dos campeonatos, tanto el de crono como el de ruta. Ya hemos estado mirando y viendo, haciendo alguna prueba ahí en el de crono y bueno, tenemos tiempos de referencia y va la cosa bien. Y vosotros, de las pruebas que os quedan, ¿eh? Os queda todo el verano de viajar y de dar pedales. Yo no sé el calendario les habéis de memoria, ¿no? Más o menos, ¿o no? Tampoco. Bueno, ¿y habéis visto alguna prueba que os haga especial ilusión? Sí, la vuelta al Besaya. La vuelta al Besaya. ¿Cuándo es, Javi? En septiembre, creo que. En septiembre. ¿Tú, Juan? No. En agosto. En agosto. Marcos, ¿qué fecha? ¿Tú sabes cuándo es? 27, 28 y 29. Ah, me pilla aquí, ¿eh? Lo mismo puedo salir a veros. ¿Eh? ¿Tú qué prueba tienes en mente? A ver. ¿Para ganar o para participar? Para todo. Bueno, si es que donde vas, más o menos, o ganas tú o gana Juan. Tampoco hay muchos más. ¿No? Entonces, lo que tú quieras. Pues, el campeonato de España. Que son en Valladolid. Y, hombre, a todos les hace ilusión ganar un campeonato. Pues, a mí también. Además, ahora ya conoces la tierra. Claro. Ya vas sabiendo cómo pega el viento y cómo va esto. ¿Y tú, Juan, tienes alguna mente especial? El campeonato de Cantabria estaría bastante bien. Estaría bien, ¿no? Por Valdáligan. He visto el recorrido. Supongo que ya le hayan. Es rompepiernas. Hay que subir para la zona del Tejo. Y, bueno, hay subidillas. Sí. Bueno, Valdáligan es un municipio muy extenso. En habitantes vallas, pero en extensión es de los más grandes que hay en Cantabria. A ese campeonato de España, del cual habla Marcos, yo no sé si va el equipo completo. Luis. Hombre, en realidad al campeonato de España va una selección. El seleccionador es ajeno a nosotros. Y, bueno, como es de comprender, llevar a los que considere que son mejores o tengan alguna característica especial para... Bueno, Marcos ha apuntado. Marcos sabe que va a ir. Bueno, sabe que va a ir, pero porque lo está haciendo bien. Sí, muy bien. Lo está haciendo muy bien. Bueno, de hecho es lo que hablamos, que lo están haciendo muy bien todos. Porque cada uno aporta algo a ese equipo que, oye, Dios quiera que sigáis juntos muchos años, ¿no? Porque ya os conocéis, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis corriendo juntos? En realidad poco. Yo llevo con ellos solo un año y medio, casi dos. ¿Y tú, Juan, ya estabas o has llegado ahora? No, yo ya estaba. Con Marcos llevo tres. Eso. ¿Qué tal? El día a día sí que es el durillo, ¿no? Bueno, no vivo con él, pero... Hay un pique, ¿por qué? Esto es lo que vende, Marcos. Lo que vende en la televisión es la polémica. Pues, ¿qué pasa con ese...? Ya sabes cómo va esto. Lo típico. Nada, piques entre amigos. Hoy gano yo, mañana ganas tú. Bueno, lo vamos mal. Luego entrenando nos atacamos. ¿Por dónde salís a entrenar? ¿Por dónde solís ir? Pues para la zona de Cabezón, Ruente. Es una zona bonita esa, ¿verdad? Tranquila, bonita. Luego subís Palombera, supongo. No, no está ahí. ¿Tanto no? ¿Por des la vuelta abajo? Son cabetes todavía. Sí, Javi. Yo es que las veo muy grandes y muy... Bueno, chicos. Oye, para ir acabando, los estudios, ¿qué tal? Porque no todo es la bicicleta, ¿eh? Bien, bien, de momento bien. ¿Bien? Sí. ¿Tú, Juan? Bien. Sí, tú eres el más serio de todos, ¿eh? O sea, el más serio, el más vergonzoso. El más liante. Y Marcos hoy ha estado, bueno, ha estado un poco más tímido, ¿eh? La otra vez que coincidió conmigo, pues como no se le veía, nos iba liando por detrás. Marcos, ¿tú qué tal vas en los estudios? A ver, voy a probar. O no entramos en detalle, si no quieres. No, 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 sí. Bueno, me da igual. Voy a probando, pero bueno, se puede apretar un poco más. Bueno, pues es algo que tienes que hacer. Si te quieres ir de vacaciones, tendrás que... No, si quiero correr. Si quieres correr, tendrás... Y quieres correr, ¿verdad? Muy bien. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Luis, es un buen grupo. Yo la verdad es que cuando coincido con ellos son unos chavales majos, ¿eh? Así que mucha suerte en todo lo que hacéis. Enhorabuena por el trabajo que hacéis también. Y nada, a pasar buen verano. ¿Vale? Chicos, nos vamos a publicidad. ¿Ahí? Sí, ¿seguro? Marco. Que creo que te están viendo en la cámara. ¿Qué haces ya? ¿Quieres dar en aquella cámara? ¿Quieres dar tu paso a publicidad? Sí, en esa. Venga. Ahí, ahí, ahí. Publicidad. En Cantabria, somos de mar. Pero también de montaña. De compartir el deporte. O de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas. Pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno. Y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. CSC, desatascos y construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes. Localización de tuberías y arquetas ocultas. Limpiezas de fosas sépticas y pozos. Servicios 24 horas, 365 días al año. Trabajo garantizado. Precios competitivos para particulares, empresas y seguros. Desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y construcciones de Cantabria. Teléfono 692-850710. Estamos en Requejada, Partela 22, Polanco, Cantabria. Estatascos y construcciones de Cantabria. Estatascos y construcciones de Cantabria. Tiempo para el básquet. Y oye, últimamente a Borja Barrete, a nuestro especialista del mundo del baloncesto, pues que le ha dado por dar cancha y cancha y cancha y cancha al básquet femenino. Y yo estoy encantado porque ya les hemos dicho que tenemos hasta cinco equipos en Liga Nacional. Y todo eso hay que darle voz, porque también se lo merecen. Borja, buenas noches. Buenas noches. Hay que darle voz y en ello estás, ¿o no? Y hay que darle voz a uno de los proyectos más importantes que tiene la región de Cantabria, porque es uno de esos proyectos que tarde o temprano estará en el baloncesto profesional femenino, al igual que Grupo Legal o está en el masculino. Cuidado, y tenemos ni más ni menos que a su presidente. Javier González, de sobra conocido en el mundo del baloncesto, nos acompaña esta noche para contarnos un poquito el proyecto de CD Talent y todo lo que es más allá de CD Talent, que es mucho. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un proyecto que sigue creciendo, ¿eh? Lleváis años ya, pero sigue creciendo. Sí, nosotros empezamos en la categoría junior ya hace yo creo que 13 años y ahí seguimos, con una parada casi obligada el año pasado por tema COVID y demás, que decidimos no salir. ¿Sí? Pues sí, yo creo que este es nuestro décimo tercer año. Sí, sí. Casi nada, ¿eh? Ha llovido, ¿eh? Bueno, mira, empezamos en esto por indicación o por ayudar a un entrenador que había sido entrenador de tanta gente joven en Cantabria, Chisco, en Las Clavas, porque mis hijas jugaban al baloncesto y a partir de ahí, pues bueno, pues fuimos funcionando año a año, primero en categoría junior, en categoría autonómica y finalmente ya después de tres ascensos y ya el tercero, ya siempre renunciábamos al ascenso y seguíamos jugando en categoría autonómica, un poco por comodidad de nuestras chicas. Ya el tercer año ya nos plantábamos y o ascendemos o esto no tiene sentido, ¿no? Y bueno, pues efectivamente ya empezamos a jugar en primera, el primer año hicimos una, con un equipo totalmente cántabro, no teníamos jugadoras prácticamente porque de las jugadoras que teníamos en Tirso, la mitad decidió seguir, o sea, ascender, digamos, a jugar en primera y la otra mitad pues siguió en autonómica. Hablamos con alguna otra jugadora cántabra que también en aquel momento eran rivales nuestras, aceptaron todas el venirse con nosotros y así formamos Tirso en primera nacional femenina, como digo, el primer año, un año notable, un año de conocimiento y a partir de ahí situarnos y conocer la categoría pues ya empezamos a marcar nuestros objetivos que era en nuestro segundo año pues el ascenso. Jugamos la fase de ascenso, llegamos a la fase de ascenso en Coruña, no pudimos ascender, luego tuvimos la suerte al año siguiente de también estar en fase, pedimos la organización a la española en Santander, lo hicimos tampoco y bueno pues el parón y ahora estamos también, a ver, pues vamos a ver si tenemos suerte y podemos este año conseguirlo y si no pues lo seguiremos intentando. Javier, te voy a tutear, me vas a permitir que te voy a tutear. Tu vinculación con el baloncesto comenzó exclusivamente por temas familiares porque tus hijas jugaban o tú ya tenías alguna vinculación anterior con el mundo del baloncesto. No, yo no tenía ninguna vinculación con el baloncesto, he tenido vinculación con otros deportes y he practicado otros deportes pero no, entra simplemente por querer echar una mano a un entrenador de un colegio, en este caso las esclavas, años A y luego pues la verdad es que yo me fui aficionando, fui aficionándome, fui aprendiendo, sigo aprendiendo, preguntando a entrenadores, a jugadoras y demás y bueno y entonces bueno pues luego ya la afición te llega al punto de bueno pues cogerle gusto al deporte y bueno pues vamos a intentar hacer algo importante. Bueno, ¿qué se puede hacer importante el baloncesto femenino? ¿Qué carencias tenemos? Bueno pues nunca ha habido un equipo femenino históricamente en Cantabria en liga femenina dos, bueno pues vamos a intentar conseguir ese reto, ese hito, ¿no? Y en eso estamos, pero nos hemos ido aficionando a medida que el tiempo iba pasando y vamos aprendiendo y luego también efectivamente los valores de este deporte, la diferencia en la mayoría de los casos con otros deportes más multitudinarios como el fútbol, en que la gente funciona de otra manera, no solamente los jugadores, jugadoras, sino los padres, las familias, ¿no? Para nosotros es importante todo eso y aquí estamos, aquí estamos. Javier, que van a pasar tus hijas, ¿eh? Dejarán de jugar y tú vas a seguir ahí, ¿eh? Al final. Bueno, mis hijas ya son mayores y ya dejaron de jugar, dejaron de jugar las tres, ¿no? Carolina la mayor jugó en la universidad, nunca jugó en Tirso, Alejandra la segunda sí jugó en junior al principio y Paloma sí jugó en la autonómica la pequeña y tal. Mi mujer también jugó en la universidad años en Santiago de Compostela, pero la verdad es que yo nunca he jugado baloncesto, pero no, 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 cuando mis hijas hace muchos años dejaron de jugar, la gente sorprendía porque nosotros seguíamos apiando baloncesto y dices, fíjate, y no juegan sus hijas, es que no tiene nada que ver, es que la gente no entiende las cosas. O sea, nosotros tenemos un equipo para que luego tú como entrenador pongas a mis hijas a jugar nunca, jamás, en la vida, o sea, jamás. Entonces no van por ahí las cosas. Es un deporte que nos ha, que nos ha atraído mucho, nos gusta, nos atrae, y una vez ya metidos dentro, bueno, pues consideramos que la parte deportiva en sí, junto con otras cosas que hacemos dentro de una asociación que tenemos, que se llama Mujer y Talento, y hacemos un trabajo importante con las chicas y mujeres a nivel educativo, a nivel social, etcétera, bueno, pues la parte deportiva lo conforma el equipo, y lo que queremos, lo que pretendemos es ir paso a paso, que vamos dando, pues ampliar, ampliar las cosas que estamos haciendo. Mujer y Talento, ese es un buen tema para Conexión Cantabria, que tenemos allá el director de Conexión Cantabria, tenemos allá Robert. Pues encantados de poderos contar, en otro momento, ahora si estamos en ronda deportiva, toca lo del deporte, pero cuando toque otra cosa... Está ahí Robert, que seguro, seguro que va a estar interesado. Os contaremos. Ahora seguimos contigo, Javier, voy a preguntarle a Borja por el Grupo Alega, porque saltaban todas las alarmas esta semana con la financiación del Grupo Alega, pues porque hay que doblar el presupuesto para jugar en esa Leforo, como es obvio, algo que ya se sabía, por otra parte, y sí que he recibido llamadas, mensajes, mira, el Grupo Alega ha salido en prensa, y yo digo, que no Borja, que no me vais ni a engañar ni a convencer, que el Grupo Alega va a jugar en Leforo. Hombre, yo no tengo ninguna duda de que el Grupo Alega va a jugar en Leforo, al final yo creo que es un movimiento lógico, hay que poner la llamada de atención de todos, de instituciones, de empresarios, de comercio local, de afición, sobre todo de instituciones. Es que estamos hablando de doblar el presupuesto e incluso triplicarlo, si quieres hacer un proyecto bastante más ambicioso que el de mantenerte en competición. Entonces, pues bueno, yo lo he visto como un movimiento más lógico y natural, el poner ese toque de atención a todo el mundo, decir, oye, estamos aquí, vamos a lanzar el proyecto, pero vamos a ver, si el año pasado se inscribieron en Leforo y pidieron esa plaza si había vacante, no tendría ningún sentido que este año que la has conseguido por vía deportiva, no consigas ese presupuesto. El año pasado se estaba dispuesto a comprarla y este año no la tienes que comprar. Hombre, yo lo entiendo, lo entiendo, pero que tampoco hay que alarmar a la gente, que la gente me ha estado llamando, preguntando, oye, mira el Grupo Alega, que no, que es normal, que pidan, que el que no llora no mama, que hace falta mucho dinero y que es muy difícil conseguirlo. Javier lo sabe perfectamente, esto es algo muy complicado, entonces es normal, pero tranquilidad, quedan muchos meses para empezar la competición y todo lleva a su camino. Bueno, ¿novedades en la Liga EVA? Pues tenemos un thriller de temporada en Liga EVA, porque cuando parecía que iban a descender dos equipos cántabros, Paz Pielagos y Becedo, surgió la magia y Becedo finalmente competirá en Liga EVA el año que viene porque ha habido tres ascensos en el Grupo A, que decían que era un grupo flojito, débil, que no era el grupo más potente, bueno, pues tres de las plazas de ascenso a Lech Plata son para el Grupo A y eso hace que se anulen todos los arrastres que había en Liga EVA y además hay una vacante adicional que la coge Becedo, por lo cual es una buena noticia para el baloncesto Cantabro que mantengan al final del proyecto el año que viene en competición gracias a ese desempeño del Grupo A, que da síntoma de lo complejo que ha sido este año cuando había equipos descendidos con 14 victorias. Borja, seguro que tienes algo para preguntarle a Javier. Bueno, yo para empezar quería que nos comentaras un poco esa parte no deportiva de este proyecto porque CD Talent es una de las patas de un proyecto más ambicioso que es Mujer y Talento, que lo has dado la pincelada antes. Quería que profundizaras un poquito más en qué supone Mujer y Talento, sobre todo para la mujer en Cantabria. Mira, nosotros estamos ya en la quinta temporada de las actividades de Mujer y Talento. Bueno, históricamente el Grupo Tirso ha colaborado en temas de responsabilidad social corporativa en muchas cuestiones, no solamente deportivas, culturales. Aparte de lo que hacemos en Mujer y Talento, somos patrocinadores del Ateneo de Santander, toda la parte cultural nos interesa mucho. Somos también patronos de la Fundación Albéniz aquí, colaboramos con Paloma Osí, la organización en el sostenimiento del concurso internacional de piano y de los encuentros musicales. Y como te comentaba antes, llevamos haciendo muchas acciones de RSC históricamente. Tirso tiene ya 66 años de historia, lo fundó nuestro difunto padre hace ya muchos años, como digo, y se han hecho muchas cosas. Lo que antes se llamaba ayudar a la gente, ahora se llama RSC, responsabilidad social corporativa o RSE, responsabilidad social empresarial. Nosotros quisimos dar forma a esto durante, bueno, el gobierno anterior, hubo una persona que influyó bastante en todas estas cuestiones, que potenció bastante y animó bastante a las empresas, a, digamos, a retomar estas cosas, que fue Rosa Castrillo, directora general de trabajo. Decidimos, decidimos, digamos, centralizar todos nuestros esfuerzos de responsabilidad social en una serie de acciones y decidimos también tener nuestro propio proyecto de RSC. Entonces, junto con un grupo de empresarios familiares, en el que ya nosotros éramos segunda generación, pero ya nuestros hijos también se conocen, tercera generación, pues empezamos a trabajar y decidimos centrarnos en el mundo de la mujer. Formamos una asociación, se llama Mujer y Talento. Al principio iba a ser una fundación, hacer una fundación nos llevaba ya 6-7 meses por las gestiones que hay que hacer con el gobierno regional. La asociación la montábamos de inmediato y empezamos a trabajar ya con un programa, el programa Stent Talent Girl, para promocionar las profesiones Stent entre las chicas. Stent, como sabéis, es el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Empezamos a trabajar en la parte educativa con el programa Stent, luego estamos trabajando también con la ayuda y con el protagonismo de su fundadora, Cristina Marcén, el programa SUMA, básicamente lo que hace es ayudar a mujeres con talento, mujeres ya, digamos, con estudios, con desarrollo de una carrera universitaria, a, que son mujeres que normalmente han dejado de trabajar por ser mamás o por cuidar de un enfermo, volver a, retornarlas al mundo laboral. Y luego tenemos el programa, el programa, digamos, social-artístico, como digo, con la Fundación Albéniz. Es decir, tenemos cuatro programas, educativo, Stent, Talent Girl, el social SUMA, el, digamos, la parte de arte con Fundación Albéniz y la parte deportiva con CD Talent, ¿no? En el momento estamos haciendo eso y estamos ya en nuestra quinta temporada, con lo cual, bueno, pues esto está tomando calda y como digo, como comentabas antes, si queréis, con más detalle, pues ya comentaremos esto más adelante, porque hay mucho... Sí, hay mucho para. Da para un programa. Sí, porque además andamos de tiempo fatal. CD Talent, que es esa parte deportiva, que en 2020 intentó el asalto otra vez a esa Liga 2, que es uno de los objetivos, y no se pudo conseguir por el parón del COVID, ¿no? Perdón. El CD Talent, que en 2020 intentó ese asalto a Liga 2, pero que no se pudo conseguir finalmente por ese parón que hubo en el COVID. Sí, sí. Nosotros teníamos hace un año conformado ya un equipo bastante majo, ya hecho con jugadoras cántabras, jugadoras de fuera contratadas. Viene el COVID y hablamos una por una con todas las jugadoras, con los agentes, absolutamente con todo el mundo, con las autoridades aquí, y decidimos no salir. Para nosotros es un problema, porque el tener gente de fuera aquí, conviviendo juntas, en uno o dos pisos, en un momento dado una de ellas se enferma, pues lo normal es que caigan todas. Y no solamente es el problema. Daos cuenta que estamos hablando el tiempo que estábamos hablando atrás. Ahora el COVID es más benévolo. Entonces estábamos con muchísimas muertes diarias en España. Yo comenté, teníamos un problema también con las jugadoras de fuera. Las jugadoras, por ejemplo, americanas, no las dejaban viajar. No podían venir. Y nosotros siempre hemos tenido, en nuestra trayectoria empresarial, hemos tenido siempre una cosa muy clara. Es decir, hemos tenido, en 66 años de historia, haciendo labores en algunas de las empresas realmente peligrosas, pues hemos tenido que, hemos tenido algún accidente laboral, lógicamente, pero jamás hemos tenido una persona que haya fallecido. Y solamente el hecho de tener una jugadora aquí que enferme, que se vaya a la UCI en Valdecilla y que tengamos una desgracia, para nosotros era un problema. Entonces hay que ponerse en esa situación y realmente ser conscientes de lo que supone tener gente de fuera a tu cargo y que ocurra algo de esta índole. Era un riesgo enorme. Tampoco estábamos por la labor de jugar solamente con las jugadoras de aquí porque no íbamos a conseguir el objetivo. Era un año trasero y decidimos con gran dolor de mi corazón tener que retirarnos porque era lo más prudente y entonces nos salimos. Hemos estado trabajando todo este año y bueno, pues hemos salido con mucha ilusión, con muchas ganas y aquí estamos después de prácticamente nueve meses. Habéis salido con Jaime Sañudo a la cabeza como entrenador, regeneración también del staff técnico y sobre todo con un objetivo claro, el ascender a Liga 2. Sí, es que, mira, nosotros a nivel empresarial como cualquier cosa que hagamos no sabemos trabajar sin un proyecto, sin un objetivo. Es decir, salir a jugar por salir a jugar, ir a trabajar por ir a trabajar, además no lo concebimos. Es decir, todo tiene que tener un objetivo porque nuestro lema es la fuerza de un equipo, tú tienes que convencer a un equipo. Vosotros sabéis que en concreto las chicas, las chicas no son como los chicos, no las puedo decir vamos acá, vamos a hacer esto. Las chicas hay que explicarles lo que quieres, que lo entiendan, que lo asimilen, que lo hagan suyo y luego van a muerte contigo. Pero no se puede hacer tonto a nadie y sobre todo para atraer jugadores de cierta calidad o gente de cierto nivel, hay que contarles un proyecto y un proyecto realmente que tenga un recorrido. Bueno, muy bien, de acuerdo. Y una vez que estés sin Liga 2, ¿qué vas a hacer? Pues se les cuenta lo que pretendemos o ya lo contaremos cuando eso suceda. Pero tiene que ser siempre con algo estimulante y algo donde podamos ir. Salir a jugar, esto no es decir, tú vas a un gimnasio y te estás preparando para subir el Kilimanjaro o para hacer la prueba del soplado. Bien, de acuerdo. Pero ir a entrenar, poner a entrenar para mantenerte, está muy bien, pero te mantendrás físicamente, que está muy bien. Eso es tu objetivo, mantenerte físicamente, es un objetivo, está bien. Pero hay otra gente que tiene otros objetivos y nosotros tenemos otros objetivos. Y hay que trabajar por ese objetivo marcado y en este caso nos parecía lo más adecuado pues intentar estar en una categoría superior que sería bueno para nosotros y bueno para el baloncesto femenino cántaro. Un objetivo que cada vez está más cerca porque esta temporada habéis dominado con gran solvencia y este último partido, el partido de ida de la final antes de la fase de ascenso que no sabemos si será en Granada, será en Sevilla, estáis ahí a ver en qué grupo os toca, habéis ganado de 22 fuera de casa y con nueve jugadoras. Sí, hemos peleado por ejemplo con el tema, nos han pasado muchas cosas este año, muchísimas cosas que la gente no imagina y ya lo contaremos cuando proceda al acabar la temporada pero sí, justamente este viernes en el entrenamiento a las 10 de la noche pues descubrimos, hacemos las pruebas y descubrimos que dos jugadoras tienen COVID, dos jugadoras que no viajan y tenemos que replantear toda nuestra estrategia que era el partido del sábado, la gente la verdad está muy motivada, pelearon como cosacas, llegamos a estar 27 arriba, al final jugaron todas las que fueron y quedamos con 22 pero queda todo en el aire para el partido del próximo sábado que deberíamos de ganar para proclamar los campeones. Partido que sea decisivo, sin duda alguna. Comentabas antes que un poco el origen estaba en Esclavas, en ese equipo de baloncesto que tenía el Colegio de Santander y este año habéis llegado también a un acuerdo de colaboración con ellas para toda la temporada. Sí, sí, la vinculación con Esclavas nuestro es grande porque mis hijas, mi mujer y mis sobrinos también han estudiado allí, siguen estudiando allí y tenemos buena relación, además que bueno, una de las cosas que a nosotros nos viene muy bien es cuando, como jugamos el partido de deporte, si sabéis, que cada cierto tiempo hay actividades y demás, pues estamos cómodos porque podemos utilizar el pabellón del colegio para entrenar prácticamente a la hora que nos viene bien, con lo cual para nosotros es muy cómodo tener un pabellón a plena disposición en Santander, ¿no? Es cómodo. Borja, nos quedamos sin tiempo y es una pena porque estoy encantado escuchando. Estoy encantado como este, claro, como este proyecto, es lo que te iba a decir, como este proyecto va para adelante y tiene pinta de que nos va a dar muchos éxitos dentro del básquet femenino, que es algo que en ronda deportiva le damos voz y nos interesa, pues estás invitado cuando Borja también lo considero oportuno a venir y seguir hablando de todo lo que nos ha quedado, que nos han quedado muchas cosas, pero ya sabes que el tiempo apremia, no, somos muy baratos, pero apremia. Borja, buen trabajo, vamos a estar atentos. De momento invito a que este sábado apoyen al equipo en Santander en esa misión por conseguir la plaza en la fase final, que la afición Cantabra apoye este partido, porque yo creo que es bueno que un equipo de Cantabria ascienda a esta liga. Hombre, es estupendo y si eso pasa, pasará antes de que acabemos la temporada de ronda deportiva, que vamos a estar aquí hasta junio, vamos a hablar. ¿Vale? Muchas gracias Javier. Muchas gracias a vosotros. Gracias Borja. Vamos a un pequeño alto y volvemos para hablar del fútbol Cantabro. Hasta ahora. En Cantabria somos de mar. Pero también de montaña. De compartir el deporte. O de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas. Pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno. Y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Piensos Barreda distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. CSC. Desatascos y construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes. Localización de tuberías y arquetas ocultas. Limpiezas de fosas esépticas y pozos. Servicios 24 horas 365 días al año. Trabajo garantizado. Precios competitivos para particulares empresas y seguros. Desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y construcciones de Cantabria. Teléfono 692-850710. Estamos en Requejada Parcela 22 Polanco-Cantabria. Parcela 22 Parcela 22 Gracias por ver el video. 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 Cuando hay una directiva que cada uno se ocupa de su parcela, pues al final los éxitos en un club como la gimnástica de Torralavega va llegando. Pero para hablar de ese ascenso, de ese junio a División de Honor, tenemos ni más ni menos que al capitán del equipo. Manuel Saiz. Manu, buenas noches. Muy buenas. Oye, objetivo cumplido, contento supongo, ¿no? Mucho. Mucho. Y además de qué manera, Manu. Goleando en casa, jugando en el malecón. Campo especial para todos. Muy grande. Muy grande. Muy bonito. Hay que correr ahí. Bastante. Esas de los partidos largos. A partir de 60 ya cuesta llegar al 90. Normal que ahora hay más cambios. Sí. Se va llevando de... Se nota. Se va llevando de otra manera. Oye, ayer frente al bimenor había que sumar, pero no se especuló. 4-0. Sí. Bueno, fue un partido que nos llevamos la victoria igual rápido. Nos pensamos que iba a ser un partido muy duro, muy duro, pero al final pues mira, tuvimos la suerte de que 4-0 les pudimos llegar a meter y pues bien cómodos, jugando bien y como no, ganando en el malecón y en casa. Y qué importante también, ¿verdad? Tener esa confianza. Sí. Sí, muy importante. Lo importante, como te has dicho, era puntuar y se consiguió la victoria y los tres puntos. Fíjate que acabó el partido, yo no le vi, no le pude ver, pero sí que me empezaron como a todo el mundo gimnástico a llegar WhatsApp, de que habíais ascendido, me iba llegando el resultado, yo estaba con un compromiso familiar, todo esto, y decían, qué bueno es el 4. Y yo decía, joder, pues el 4 le voy a tener yo el lunes en el programa. Eso me decía la gente, mano. Bueno, yo lo importante es disfrutar y hacer disfrutar y pues ganando se disfruta y pues yo ayer disfruté y además con una escena. Toma, eh, lo prometo que es verdad, no voy a hacer público los WhatsApp, pero juro que es verdad. ¿Cuánto tiempo lleva? Creo que voy a cumplir nueve años. Nueve años, la tuve desde casa ya. En Alevín llegué. A pesar de ser de la zona, eh, antes te decía yo, de Selay, ha costado en años, ¿no? Tú que ya llevas años, conoces la historia y, pues habíais quedado siempre a las puertas, haciendo más o menos buenas temporadas, pero a última hora se fallaba. Sí, yo a principio de temporada me reuní con la directiva y les prometí que era mi último año, pero yo iba a dejar al equipo en División de Honor. Y así fue. Yo no me iba a ir de la gimnástica sin dejar al juvenil en División de Honor. A lo grande. Sí. ¿Cómo sea? Y si había que aumentar un año más de juveniles en vez de tres a cuatro, lo hacíamos. Yo tenía que dejarla arriba. Sí, señor, porque oye, Manu, hombre, tú ya eres un hombre, ya sabes de qué va esto. Qué importante es que un club como la gimnástica de Torra Vega tenga a su juvenil que, al fin y al cabo, su filial, porque no hay otro en División de Honor. Esto es algo muy importante. Es importantísimo. Y además es muy bonito tener a la gimnástica en División de Honor. O de otro equipo más de Cantabria, asomando ahí en el fútbol juvenil. Y viniendo equipos de unas canteras del top del fútbol nacional. Oye, qué pena. Que ya no eres juvenil, ya acabas este año juvenil y que no puedas disfrutar ese año tan bonito. Eso, por un lado, muy contento porque has participado en dejar al club donde tú querías, a tu equipo donde tú querías, además siendo el capitán, teniendo una responsabilidad, eso es algo muy grande. Y por otro lado, dices, cachis. Se quedó ahí, ¿no? Pero bueno, me he quedado con la cosa de haber subido a la gimnástica, al equipo, a División de Honor después de muchos años y encima capitaneando. Con la satisfacción, eso sí. Me vale como si hubiese jugado a División de Honor. De irse con el trabajo bien hecho. Sí. A ver si se puede hacer algo. A ver si hay posibilidad de... ¿Quién sabe? De quedarse, de... Oye, ojalá, ¿eh? Hombre, sería un reto bonito. Un reto bonito y lo que hablamos, ¿eh? Es tu casa. La posibilidad de triunfar en la que es tu casa es... Pero claro, ya sabes cómo funciona esto. Es todo muy complicado. Porque has sido alguna vez convocado con el primer equipo. Sí, sí, convocado. Bueno, fui a... ¿Cómo se llama? Al ascenso, el año pasado. Fuimos a la fase de ascenso. Fui con el primer equipo y muy contento. Además, los chavales siempre me han tratado como uno más y... Pues como si estuviera en casa. Sí. Y en... Hay un poco el reflejo del primer equipo, ¿no? Habéis estado casi toda la temporada líderes. Sí que teníais una ventaja importante. Es una ventaja también tener tanta ventaja porque nos vimos tan arriba que nos crecimos y al final, pues, nos recortaron tantos puntos que nos quedamos a casi un partido de no poder subir. Y pues bueno, ha habido... Nos pegó ahí un susto ahí el ver la clasificación tan junta y... Entre todo, supimos subir y ganar esta liga. Eso, y que hubo también un cambio de entrenador o coincidió con un cambio de entrenador, lo que hablamos. Un poco parecido a lo que pasó al primer equipo, ¿no? Y se trajo un entrenador como José Luis Amiguel, que es un técnico experimentado. Yo creo, hombre, tú eres joven, pero es un entrenador con una trayectoria importante dentro del fútbol cántabro, ¿no? Ha aportado cosas muy buenas y muy bonitas y... Y no ha dejado también de enseñar y hemos disfrutado con él como con cualquier otro entrenador. Un entrenador como José Luis Amiguel, que, bueno, pues, como te digo, un clásico de tercera edición, que ha estado en segunda vez, también ha estado en el fútbol base. Precisamente eso, ¿qué os puede enseñar? ¿Qué puede aportar a un grupo de chavales, pues, que ya vais siendo hombrecitos, que ya, lo que decimos, pues, ya entráis con ganas, ya sabéis de qué va un poco, pues, todo esto, ¿no? Bueno, ¿qué os aporta? ¿Qué puede enseñar un técnico con esa trayectoria? Pues, un entrenador con el caché como es José Luis, pues, lo único que te puede hacer es aportar. Nunca te va a bajar ni nada, siempre te va o a igualar o, como ha hecho hasta ahora, a subir. Y siempre enseñando, dando sus mejores versiones y enseñando como un entrenador normal, siendo él como es para tercera. ¿Y qué te ha sorprendido? ¿Qué te ha podido sorprender? Su forma de juego un poco. Me gustaba cómo era su forma de juego y me gustó. Oye, hablabas que todavía no se ha acabado la liga, ¿eh? Todavía hay que ir a Colindres a rematar, porque tampoco se puede ir a bajar los brazos. No, no, no. Esto va en el ADN, ¿eh? No se puede ir a ningún sitio relajado. ¿No? Sí. Hay que ir y ganar y... Yo solo pienso en ganar. Y depende de... Yo, aunque no hubiese subido a división de honor, yo solamente quería ganar, ganar y ganar. Como decía Luis Aragonés, ¿no? Solo ganar. Ganar, ganar y ganar. Un grupo comprometido. Un grupo, este año, pues, estás tú, pero ha habido jugadores, pues, como Pablo se llama, ¿no? Sí. Pablo, Saúl, etcétera, etcétera. Es un grupo, un grupo majo, ¿no? Muy buen equipo y muy buen vestuario. Nunca ni un problema. Siempre, si uno se veía que estaba mal, íbamos todos a subir el ánimo. Y si uno se cae, el carro no puede ir adelante con una baja. O vamos todos o no va nadie. ¿Sueles ir a ver al primer equipo, Manu? Poco, pero suelo ir a verles. ¿Alguna vez? Sí. ¿Y qué te ha parecido usted? Muy bien. Me ha gustado. Desde el primer momento se le veían las cosas claras, que era ascender de categoría y... Con esa meta han empezado y con esa meta han acabado. Era obligatorio, ¿verdad? Sí. Era... O eso o no vengáis más por aquí. No quedaba otro. ¿Con Ceci has tenido la oportunidad de entrenar? No. ¿Con Ceci todavía? No. ¿Os ha coincidido ahí cuando vosotros os estabais jugando todo? Claro, jugando todo y... Igual ellos también han visto qué tal y... Hacía falta a todo. Sí, hombre, que hacías falta. Tú y tus compañeros. El objetivo era importante porque, como decimos, se llevaba muchos años detrás de ello, sin conseguirlo. Y es que el salto es muy grande. Y es muy grande ahora. Va a ser todavía más grande si el primer equipo sube a segunda red. Y el juvenil se quedaba en Nacional sin tener ahí un filial. Es complicado, ¿eh? Aunque, como hablamos, si a ti ahora te vendría bien lo de tener un filial, ¿eh? Sí, ¿no? Así me voy a quedar y, quién sabe, igual se subía con el segunda red. Bueno, Manu, muchas gracias por acompañarnos, por venir a contarnos cómo ha sido ese ascenso, por declararte gimnástico ya abiertamente. Son muchos años en el club. Igual vuelves a Ronda Deportiva. No sé si como jugador de la gimnástica o... No sé, ¿eh? No sé qué decirte. Es que tampoco quiero pensar mucho más. Ojalá sea como jugador de la gimnástica. Enhorabuena y muchas gracias, hermano. Le hemos quitado el tiempo hoy a Rulo, ¿eh? A Raúl Jiménez. Pero nada, ahora le pedimos perdón y también como es buen chaval, pues nos va a perdonar. Vamos a hacer un alto y nos vamos a ir a tiempo de tertulia para hablar lo que ha sido esta jornada dentro del fútbol cantabro. Hasta ahora. En Cantabria somos de mar, pero también de montaña, de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas. Pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno. Y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. CSC. Desatascos y construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes. Localización de tuberías y arquetas ocultas. Limpiezas de fosas sépticas y pozos. Servicios 24 horas, 365 días al año. Trabajo garantizado. Precios competitivos para particulares, empresas y seguros. Desatascos en comunidades de vecinos. Oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y construcciones de Cantabria. Teléfono 692-850710. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Estatascos y construcciones de Cantabria. Recta final de ronda deportiva. Y vamos a ver qué es lo que ha hecho el Racing de Santander, los equipos de segunda red. Ya tenemos rivales para la fase de ascenso del Rayo Cantabria. Del Escobedo. Vamos a hablar de lo que pasó entre el Escobedo y el Bimenor. En fin, todo lo que viene siendo el fútbol Cantabro. Raúl Jiménez, buenas noches. Perdóname, perdóname que no hemos tenido hoy tiempo para hablar de tus cosas, que lo haces muy bien. Además, te enseño todas las semanas algo. Y esto también es muy importante. Poco y mal, pero algo enseñas. Te voy formando. Sí. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿no? Tenemos a Hilario Vega. Hilario, amigo, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú qué tal estás? Bien. Contento de estar aquí, como siempre. Muy bien. Y tenemos un debut. Tenemos un debut que además viene de tu mano, ¿eh? Hilario. Pablo Martín, buenas noches. Buenas noches. Ya tenía yo ganas de tenerte por aquí, que te llevaba así teniendo en mente tiempo, pero ya sabes, tú de las rotaciones y de las historias. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí y nada. No, no, si vas a volver, ¿eh? No te preocupes, que vas a tener tiempo de hablar de lo que quieras y más días. Ah, perfecto. Y más días. Y más días. Hoy has venido con Hilario, pero ya después pues venir solo. Ya después pues venir solo. Bienvenido. Gracias. Chicos, el Racing de Santander para comenzar, que ganaba ayer al Valladolid Promesas 1-0, Rulo, en el minuto 92. No fue el mejor partido tampoco del Racing de Santander. Partió bastante flojo, igualado. Primer tiempo hubo llegadas para ambos equipos. Tuvo el Valladolid un par de ellas ahí bastante claras. Y el segundo fue un partido que se hizo largo, aburrido, en el que, bueno, el Valladolid finalmente pues está ahí en la zona baja. Es verdad que quizás faltó un poco de intensidad para los de Pucela, ¿no? Al final se estaban jugando la vida y en ningún momento vimos apretar en exceso a un Racing que a medio gas, pues al final con una jugada de Marco Camus, hizo un gran gol en el tiempo de descuento, pero que como no cambia mucho la dinámica de cara al partido de campeones, que es donde realmente se le va a exigir ante un rival de muchas garantías, porque bueno, el siguiente partido al final es contra un Bilbao Atleti, que a priori también es superior, pero ya digo, cuando se enfrenta al campeón de otro grupo, yo creo que como no cambien muchas cosas, el nivel de varios jugadores y la dinámica lo tiene complicado para salir campeón de la primera ref, que oye, al final, pues es un partido importante. Bueno, tampoco es... No, no va bien en ello, pero está bien ganarlo. Sí, hombre, sí, sí, ganar está bien ganar todos los partidos. Pero además te quitan una ronda de copa, entonces, bueno, también está bastante bien para la próxima temporada. Hilario, minuto 92, 1-0. Sí, hombre, el Racing lleva ya 15 días de resaca, ¿no? 15 días de celebración, 15 días de disfrutar, de recepciones en Parlamento, Ayuntamiento, de recibir elogios, la presión ya la tuvo en el pasado y cumplió, cuando hubo esa presión han ganado la liga, han ascendido y nada, solo queda disfrutar ahora. Al final del partido le jugaron a medio gas, pero nada, casi la corriente es que les lleva, ¿no? Han jugado muy bien durante todo el año y sí que es cierto que, como decía Raúl, ¿no? El Valladolid, te estás jugando la permanencia, que al final con los resultados que ha habido, pues ya ha descendido, pues esperaba un poco más de ellos. Salieron un poco atenazados, casi no hicieron ocasiones y al final pierden el partido y pierden la categoría. El Racing ganó un partido que es al final anecdótico, pero que refrenda un poquitín la gran temporada que han hecho. Pablo. La calidad y el oficio del Racing hace que la corriente, como ha dicho Hilario, hacen que te lleves los tres puntos. El Valladolid más académico, más juego, pero sin punch, sin profundidad y, bueno, certifica el descenso. Oye, Rulo, se está enfriando un poco todo, menos gente ayer en el Sardinero, 8.000 espectadores, no sé si tiene que ver con que hacía un día muy de playa, porque ya se ha descendido y el último día pasó lo que pasó, no sé qué es lo que pasa. Bueno, yo creo que el buen tiempo es mejor, ¿no?, para ir a ver fútbol, yo creo. Al final, cuando no te juegas nada, pues entiendo que, sobre todo la gente que no es de aquí, de Cantabria, además de toda esta gente que fue al partido clave y que realmente no es racingista, pues no deja de ser lógico. Al final, bueno, 8.000 personas no es una mala entrada del todo, pero, obviamente, después de los 22.000 que veníamos de hace 15 días, creo que, como digo, es lógico y, sobre todo, pues estaría bien que de cara al próximo año se fueran manteniendo estas entradas, porque después de la pandemia el Racing, en ese sentido, ha perdido muchos ingresos y ya que, bueno, la temporada que viene vamos a tener ese incremento en la masa salarial, también si el número de abonados aumenta y, en general, la afición, será más fácil que el proyecto se mantenga en segunda división durante años. Fíjate, hablábamos el lunes del ascenso del Racing de Santander, vino Raúl Martínez y decía que había que sacar la campaña de abonados ya, desde hace 15 días, ¿eh? ¿Cómo van a sacar una campaña de abonados cuando te quedan cuatro partidos de esta? O sea, ¿estaría desencaminado, Hilario? Bueno, anda la gente caliente, ¿no? Tú imagínate lo que se vivió con esas 22.000 personas, el ascenso y demás, pues es para que la gente en caliente saque la cartera y se saque el abonado para ellos, para sus hijos o para quien sea, ¿no? No tiene por qué enfriarse ahora, ¿no? Porque ese sentimiento que se ha creado alrededor del Racing, la afición y demás es algo muy bonito y yo creo que sí que van a subir un tanto por ciento notable de los abonados de cara al año que viene y bueno, y con respecto a lo deportivo, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Si al final llevas 15 días celebrando esto, los jugadores pues ya no meten el pie como en partidos anteriores, que ya vas al 110% y ya están un poquitín más pensando en la temporada que viene los que se quieren quedar, los que ya saben que no van a estar en segunda división pues ya piensan en sus equipos, no se quieren lesionar y al final es un poquitín a terminar la temporada de la forma más digna posible y lo mejor para la afición, también para dar alegrías. La temporada, Pablo, ha sido muy digna por muchos aspectos, no solo por haber ascendido, que era el objetivo, yo creo que el objetivo más a corto plazo, ¿no? Porque si nos remontamos a principio de temporada no tengo yo muy claro que ese sería el objetivo, pero bueno, el objetivo ahora era ese, se ha ascendido, pero una temporada que ha dejado cosas muy buenas, como por ejemplo que no se ha perdido en toda la temporada en el Sardinero. No se ha perdido, la evolución de Marco Camus, la realidad de Pablo Torre, Patrick Sokó, son muchos detalles a tener en cuenta esta temporada en el Racing, aparte la buena temporada que viene haciendo el Rayo Cantabria, la evolución de los jóvenes, los partidos de Yeray Cabanzón, por ejemplo, del Rayo Cantabria, son muchos detalles a tener en cuenta de cara al año que viene en segunda división. Con ese récord rulo de 19 partidos sin conocer la derrota y sobre todo, como digo, una temporada entera sin conocer la derrota en el Sardinero. Esto también es algo muy importante de cara a lo que hablamos de la afición, de enganchar a la afición, de que cada vez sean más, hombre, de que el equipo no pierda en casa es algo importante. Incluso de cara al año que viene, ¿no? Que cuando vas a ser un equipo humilde en la categoría, es lo que comentábamos con varios equipos de segunda red, que sobre todo los puntos en casa son importantísimos. Y el Racing ha conseguido que incluso cuando ha estado peor, tanto a nivel físico como de inspiración, los puntos en casa casi siempre los conseguía. Y era un colchón que tenía para ir sumando de tres en tres. Así que en este sentido, es verdad que hubo momentos ayer en los que parecía que iba a costar porque el Valladolid tuvo sus ocasiones para ganarnos el partido, pero al final el Racing, como siempre, supo sufrir en los momentos clave y rematar en área contraria cuando le tocó. Así que en ese sentido es un equipo muy viable, claro. Ayer pudo ser el último partido de algún jugador en el Sardinero, Pablo Torre, por ejemplo, pero seguro que hay más. Sí, bueno, Soco, por ejemplo, no es oficial que no vaya a renovar, pero yo creo que ya es más que evidente, ¿no? Si con el objetivo cumplido y demás no lo ha hecho, parece una tontería hacerlo ahora. Pablo Torre salió entre lágrimas, que fue un gesto bastante bonito y demás, se quedó después del partido y tal. Y, hombre, la verdad que es una lástima que te quiten a uno de tus mejores jugadores, aunque económicamente ha sido una buena operación para el club. Claro, además, que sea el último partido para ciertos jugadores es necesario también, Pablo. Sí, a ver, hay contratos que se tendrán que cortar, porque hay jugadores que obviamente no valen para la categoría, que tendrán firmado por opción a uno más. Hay otros que sí, pero que nos gustaría contar con ellos, pero probablemente no contemos con ellos, como es el caso de Soco o Pablo Torre, que imagino que el Barça igual no lo suelta. Y, bueno, ahora a ver la planificación de la próxima temporada, qué es lo que se cuenta, con lo que no se cuenta, y las necesidades del equipo y luego las oportunidades de mercado, claro. Y el tema económico, Hilario. Eso es lo de siempre. Es primordial, ¿eh? Y la clave, ¿no?, para atraer a algunos jugadores. Igual hay uno que tu idea es que sea el último partido ayer en usar dinero, pero que al final no lo va a ser, claro. Bueno, al final el director deportivo que venga, que son muchos nombres los que están sonando en colaboración con la directiva y el entrenador son los que tienen que ver el dinero que hay y a quién se puede traer. Al final esto es oferta y demanda. Al final en segunda división los equipos con más presupuesto se van a llevar a los mejores jugadores o los que tienen más experiencia o han metido más goles históricamente en segunda división y los equipos igual con menos presupuesto, porque no olvidemos que el Racing va a tener media tabla para abajo en presupuesto en esa segunda división, pues van a tener la oportunidad de fichar a jugadores pues más, o sea, con menos experiencia o peores. Habrá que tirar de la cantera. Yo creo que no hay como que cometer los errores que se cometieron la última vez que se subía a segunda división, que fue, pues se ficharon cerca de 30 jugadores al final, entre Navidad, que luego se intentó echar algunos jugadores, traer y demás. Yo creo que la derecha es coger y fichar 18 jugadores un poco mejores en condiciones y luego tirar de cantera, que seguro que habrá muy buenos jugadores porque la cantera cantabra siempre ha sido buena y si al final el Rayo Cantabria puede subir a primera refer, que es una realidad, pues se podrían tener muy buenos jugadores para completar entrenamientos, debutar en segunda división, etc. Desde luego ahora, Rulo, hay mucho trabajo de despachos por hacer, pero volvemos a lo de siempre. Habláis de esperar oportunidades de mercado y eso se suele dar a última hora. Con lo cual, paciencia. Sí, pero es verdad que hay una diferencia respecto al Racing que asciende hace tres temporadas, que es la venta de Pablo Torre, que te incrementa enormemente el límite salarial porque al final es cuestión de ingresos y gastos y el Racing de primeras va a ingresar 5 millones. Por tanto, se coloca aproximadamente en la media tabla con un límite salarial que va a estar en torno a los 10 millones. Por tanto, a poco bien que hagan las cosas y bueno, este año no está chute, así que de lo malo malo el Racing ya ha mejorado algo, ya es el primer gran fichaje que ha hecho. Veremos el director deportivo cuando llega, yo supongo que en cuanto finaliza la temporada, porque por lo que tengo entendido ya lo tienen prácticamente cerrado, pero supongo que esperen a que finalice la temporada de programa fidel, llegar al director deportivo y empezar a trabajar ya. Como digo, el tener un límite salarial que te permite fichar jugadores de cierto nivel hace que a poco que aciertes, yo creo que para mantener la categoría te debería dar con la plantilla que vas a formar. ¿Quién es la exclusiva de quién va a ser el director deportivo del Racing de Santanael? No, de hecho, no sé ni siquiera si la tiene la directiva. A mí me han comentado que lo tienen cerrado, pero no sé. Es que aquí hay dos temas. Se ha hablado de que se puede poner una cabeza, un jefe, un referente como director deportivo único y una persona que trabaje con el entrenador, con Romo, y que forme un equipo, digamos, y que no sea un director deportivo único. No sé si me explico. Está la opción de que haya un jefe, por así decirlo, un director deportivo, y la opción de que sea alguien cercano a Romo. Entonces, yo creo que se va a llegar a un director deportivo como tal, que sea el jefe de Guillermo Fernández Romo, y que, bueno, la forma más tradicional. Como la totalidad de los equipos. Sí, como la gran mayoría de clubes, evidentemente. Y eso es lo que da. Por parte de Romo, se había comentado un chico que había estado en el Levante, la dirección deportiva del Levante, y que supongo que te da cierto contacto con Romo. Y es verdad que aunque al Levante este año le ha ido muy mal, en los últimos años ha hecho grandes fichajes de chicos jóvenes, que se ha ido a Jorge de Frutos, un futbolista que venía al Real Madrid, Mikael Malza y demás. Muchos jugadores de buen nivel para la primera división. Pero se han comentado más nombres, y como digo, yo creo que lo que va a llegar es un director deportivo como tal. No alguien que forme un equipo con el entrenador y esté al mismo nivel, por así decir. Vende espalvorones en el desierto, Rulo. No me has dicho nada. No, que sí. Te he dicho que yo no lo sé, pero que creo que va a llegar un director deportivo como tal. No alguien que forme un equipo. Esto Raúl Martínez, seguro que... Sí, pero claro, si se inventa, tampoco no. Bueno, oye, algo... Igual un día da una. Y después hay que aguantarle, ¿eh? Después hay que aguantarle, ya lo dije yo. Cuidado. Próximo partido, el último de esta fase. En el Zama, frente al filial del Atleti. Un filial del Atleti que viene de menos a más, con Pachi Salinas, de entrenador, más práctico, más práctico que juego, y que viene haciendo las cosas mucho mejor. De ahí ha salido Nico Serrano, que ahora mismo está en el primer equipo del Atleti. Está Nico Williams, que el año pasado ya seguía por allí, por el Vivo Atleti. Creo que es un equipo que tenía que haber dado más esta temporada, pero que quizás con el ascenso de la Morevieta, pues quizás se pueda haber visto un poco más limitado, pero que va a ser un rival, no va a ser nada sencillo. Es verdad, Hilario. Yo creo que se esperaba más, no siempre se espera más del filial del Atleti. Y del Vivo Atleti porque es una cantera impresionante. Y sobre todo viendo al vecino. La Real B con los filiales está haciendo un grandísimo trabajo. Y esto era algo que en los últimos años era al revés. ¿Qué le está comiendo a la tostada? Sí, al final la cantera del Atleti tradicionalmente siempre ha sido la mejor de la zona norte, pero como bien dice Raúl, la Real Sociedad está haciendo las cosas muy bien. De hecho, si tienes un equipo como la Real B en primer refef y la Real C en segunda, que no lo tiene nadie en España, te diría yo, pues se demuestra al final que la Real lo está haciendo también las cosas bien y que el fútbol vasco sigue funcionando de maravilla. Y es un espejo donde mirarse. Yo os oí hablar antes del director deportivo del Racing, cómo debería de ser o quién debería de ser. Yo diría... ¿Apobar tú? No, no creo, ¿no? Pero como premisa fundamental es que apueste por la cantera, te diría yo, como se hace en el fútbol vasco. La verdad es que lo de la Real lo hemos puesto aquí como ejemplo muchísimas veces, pero es el fruto de un trabajo de varios años porque recordemos cuando llegó la directiva de la Real Sociedad a Perribay, cuando llegó la Real Sociedad descendida con una deuda millonaria, sin apenas cantera, y fíjate... Sí, tocaron fondo y salieron para arriba. Lo que es, pero al cambiar de directiva, lo que es alguien que al final entiende muy mucho de números y de negocios y que delega en gente que tiene conocimientos en lo deportivo, que es que a veces hay que saber delegar y delegar en gente que no tenga otros intereses más que el hacer su trabajo, ser profesionales. Y es un claro ejemplo la Real Sociedad. Hay más. Neivas hacen muy bien las cosas, por ejemplo. Celta. Celta también, el español. Celta, mira que cantera tiene. Celta también con el Celta B, el División de Onó. El Villarreal. Hay mucha gente que está trabajando muy bien. De hecho, el Sevilla quizás es el que ha perdido un poco más el fuelle, que venía trabajando muy bien, pero últimamente el Villarreal parece que está de nuevo trabajando bastante bien. Eso es. El Celta también, con el Celta B. Luego el División de Onó, que ha sido campeón, que creo que hacía mucho tiempo. Jugando muy bien. Sí, sí, jugando muy bien. De hecho, chicos ya jugando con el Celta B habitualmente, uno jugando con el, ya debutó con el primer equipo. Y la Real, pues bueno, es el fruto. Es el fruto del trabajo, de la paciencia y ahí está. La Real C para ascender a primera red y el Sanse luchando por mantenernos en segunda. Yo creo que arda la clave, paciencia. Porque a veces queremos resultados inmediatos. Aquí, incluso en este programa, se ha criticado muchísimo a la cantera del Racing y el trabajo que se hizo en la cantera del Racing, justo si se niega, que yo he repetido mil veces que no le conozco, que no sé quién es, que no he hablado con él en mi vida, pero que aquí se la ha dado y al final tienes al filial como le tienes, ¿no? Haciendo una muy buena temporada. Sí, mi esperada además. La temporada pasada ascendió. Entonces, a veces no tenemos esa paciencia o criticamos todo y el tiempo gorda y quita razones. Esto pasa de forma histórica. Oye, algo que no tiene nada que ver con el Racing, pero que me llama la atención, es cómo se ha puesto ese grupo del Racing de Santander, de primera red, por esa quinta plaza. No sé si os habéis fijado que hay cuatro equipos hasta el noveno empatados a punto. Y en el grupo, en el otro, es verdad que, bueno, se han acortado un poco ya las diferencias, pero ha llegado a ver hasta el décimo segundo. Hasta hace dos jornadas estaba ahí peleando por el playoff. O sea, yo creo que también es lo bonito de la primera red, el hecho de haberlo igualado todo un poco más, al quitar la mitad de los equipos, ha hecho que, que incluso el Racing, pues fíjate, ayer juega contra un equipo que ha extendido en su campo y le juega de tu a tu y es el mejor equipo de la categoría. Yo creo que la categoría ha llegado para quedarse, no sé si en algún momento pasará a ser una sola de 20 equipos, que es algo que se ha comentado en su día, o sea, una tercera división como tal, que no haya dos grupos, pero yo creo que son todas buenas noticias, le ha dado igualdad tanto a la zona alta como a la baja y a mí la verdad que me parece un acierto de la federación. ¿Creéis que ha sido una buena reestructuración del fútbol español meter esta primera red o partir esa segunda B en dos? Para mí sí, porque la haces más profesional. A ver, obviamente el primer año porque hay muchos clubes que se están quejando, por ejemplo Linares, el ejemplo Rayo Majada Onda, San Sebastián de los Reyes, hay clubes que están quejándose por el reparto televisivo o por los ingresos que pensaban que iba a ser otra cosa. O ahora, por ejemplo, para la próxima temporada creo que es obligatorio tener un campo de hierba natural, pero creo que la competición primero la profesionalizas más, la dignificas más y te acercas un poco al estilo, al modelo británico. En el modelo británico tú puedes ver un equipo de tercera, cuarta categoría, un estadio de 20.000, 30.000 espectadores y prácticamente lleno. Y luego el nivel de los jugadores, el salario de los jugadores no tiene nada que ver. Yo creo que es un acierto por completo. Hilario, yo lo de los 20.000 espectadores no lo veo ahí. Ya, complicado. Bueno, el sardinero otro día. Bueno, sí. Son casos puntuales, pero... Muy, muy puntuales. Pero bueno, coincido con Pablo, que se ha cortado... Con la A-10, sí. Con la A-10. Claro, sí. Bueno, es el futuro ese. Coincido en que se ha cortado la diferencia entre lo que era la segunda B y segunda, ahora de primera ref a segunda división, se ha cortado la diferencia. Antes era un salto muy grande entre lo que era la segunda B y el fútbol profesional y ahora, aunque haya dos grupos de primera, que yo sí que espero que al final pase a ser como el fútbol inglés, que solo hay uno y que se acorte todavía más la diferencia y sea más profesional, el salto es menor y bueno, pues está claro que con equipos como el Deportivo de la Coruña, Racing, equipos históricos, al final, pues esta diferencia es menor y bueno, le sirve también a ellos para que no se jueguen un play-off de ascenso como hacía antes contra en pocos partidos para subir a segunda división que era más complicado. Yo creo que la reestructuración primero fue necesaria por el tema del COVID y yo creo que la Federación Española lo ha aprovechado perfectamente para cosas históricas que se demandaban en el fútbol español para parecernos también un poco al fútbol inglés pues ejecutarlo en este momento. Rulo, ¿algo más o vamos a segunda red? A ver. Hombre, respecto a esto que comentábamos, por ejemplo, de los estadios, que el año que viene tiene que ser de césped natural obligatoriamente, hay un caso que me da bastante pena porque es un equipo molón, como es el Unionistas, que parece que no va a poder jugar la temporada que viene en esta categoría porque el Ayuntamiento ni bien ni mal. Y es uno de los que se está jugando esa quinta posición. Sí, es que además es un equipo con un presupuesto y un club como tal muy humilde que está haciendo cosas históricas. El año pasado estuvo peleando por el ascenso a segunda división, metido en playoff, este año puede entrar también y a nosotros ya nos lo comentó en su día, hablé hace unos meses con él, con Diego La Madrid que estaba allí y nos decía que ellos sabían que estaba muy complicado el tema con el Ayuntamiento y al final parece ser que así va a ser. Sería una pena que un equipo vaya a perder la categoría por falta de entendimiento cuando además es un club que está moviendo más a social, mete mucha gente en el estadio y sin embargo parece que el Ayuntamiento apoya al otro club de la ciudad. Una verdadera pena. Oye, una de las alegrías del fin de semana ha sido esa victoria por 4-1 del Rayo Cantabria a Laredo que Laredo ya estaba matemáticamente salvado y que al Rayo le permite jugar esa fase de ascenso a primera red. Una grandísima temporada ahora que pase lo que pase ha hecho ya el equipo de Lozo. Sí, fue curioso el partido porque se va al descanso ganando 2-1 pero realmente creo que Laredo fue superior en el primer tiempo luego ya en el segundo tiempo es verdad que Laredo pues no sé si baja los brazos o realmente bueno, cuando no te juegas nada y te aprieta un poco el bajón físico quizás todo suma y hace que el partido se descuelgue un poco más y el Rayo Cantabria se ganó con más contundencia. Al final yo creo que el 4-1 es un poco engañoso por eso que digo porque creo que en la primera parte estuvo muy igualado incluso Laredo tuvo alguna ocasión más pero bueno, que el Rayo cierra en la cuarta plaza una clasificación yo creo que histórica porque aquí un recién ascendido haya quedado cuarto no sé en cuántos grupos se habrá dado de la segunda red pero es brutal. Hilario vaya temporada ¿eh? Sí muy buena al final el Rayo está donde tiene que estar primero luchando por lo que es la fase de ascenso el play de ascenso y al final pues ha conseguido el objetivo y bueno pues ahora está a dos partidos de subir a primera su rival Murcia un histórico del fútbol español pero que bueno tiene más nombre ahora mismo que plantilla o buen juego en los últimos partidos y bueno veremos porque a un partido puede ganar cualquiera y luego en el segundo partido pues es lo mismo son play-offs que se juegan en campo neutral y este equipo juega muy bien viene con muy buena dinámica y a ver primero que el Rayo Cantabria es un exitazo no sé anteriormente históricamente cuántas temporadas en segunda B ha estado el Rayo Cantabria y cuál ha sido su mejor posición no sé si alguna vez ha pasado de la octava posición quizás sea la mejor sí igual a ver claro es nuevo formato cambia mucho pero es lo que hablamos de darle continuidad a la cantera te sale por ejemplo Pablo Torre te sale Marco Camus te sale Geray Cavanzón que ya está con la selección más atrás tienes a Neco Celorio que está partiendo en división de honor debuta con el Rayo Cantabria creo que es darle continuidad con lo cual ya que el Rayo simplemente ya esté en fase de ascenso es un exitazo rotundo ya lo que tenga que llegar y lo que sea será pero es simplemente jugar la fase contra el Murcia que yo personalmente creo que a ver como decía Hilario el Murcia tiene ahora mismo más nombre que juego y que jugadores está por cierto Drente por allí ¿Drente Roesto? Roesto Drente ¿todavía sigue por ahí? sí, sí, sí madre mía en la manga del Mar Menor 34 años tiene ¿cuánto? 34 no, pues ni tan mal pero es un jugador que ha estado en el Everton ¿dónde más ha estado? en el Madrid estuvo sí, sí en el Feyenoord en la preferente de Murcia también estuvo perdido por la preferente de Murcia le ha gustado la manga del Mar Menor si se ha quedado allí vamos está con los últimos coletazos se vive muy bien por allí no sabía no sabía yo lo de Drente un grande Rulo bueno Roesto Drente un grande no sé sí, sí algún jugador del Racing me dijiste antes Pablo también está Santi Jara también allí oye no estuvo en el Racing de Santander Drente Cedido no, no eso fue Balboa Balboa que ahora está en chiringuito no sé bueno tampoco la diferencia es tan grande entre uno y otro y de nivel pues no, en todos los sentidos no es tan grande en todos los sentidos bueno Drente cuando ganó la bota de oro del submundial sub 20 europeo sub 20 ojo iba bueno la presentación de él fue espectacular la de Camavinga también sí se tropieza y luego en el partido siguiente mete un golazo por la escuadra pero bueno Hilario ¿cómo es el sistema de juego? muy parecido a lo que es el de competición dices para el ascenso muy parecido a lo que hemos vivido aquí en Cantabria terreno neutral se juega un partido ¿en dónde se juega? creo que es en Alicante ¿no? donde se juega toda la fase es en Alicante y y nada en este caso en Murcia ha quedado tercero el Rayo Cantabria ha quedado cuarto entonces al final de los 90 minutos si empata en prórroga y al final de la prórroga si permanece el empate ganaría la eliminatoria el Murcia o sea si pasa al Rayo Cantabria si pasa al Rayo Cantabria pues entra en sorteo contra los otros que pasen de las otras eliminatorias siempre intentando hacerse el sorteo respetar que los mejores clasificados queden contra emparejados con los peores clasificados y con la misma ventaja de que los peores clasificados necesitan ganar en este caso porque no les vale el empate o sea que es a sorteo puro no está sorteado ya no es el que pase de un lado contra el que pase de otro son 20 equipos 20 equipos que pasarán a la segunda eliminatoria 10 son 5 partidos entonces de segunda eliminatoria y habrá 5 que pasen a la segunda eliminatoria y ascenderán a primera la fef vale se juega el primer partido vaya presión te estoy metiendo tienes un examen aquí curioso cuando dudas es que no lo he explicado bien se fue al primer partido no, no, no si lo has explicado estupendamente ahora te voy a preguntar por otra cosa el primer partido contra el Murcia se juega el fin de semana que viene se vuelve a hacer el sorteo y el siguiente partido el último que se jugaría el siguiente fin de semana en 15 días si, el siguiente fin de semana en fútbol hay que dejar al menos 72 horas entre partidos entonces no se puede jugar en un fin de semana y también hay que dejar a los cuerpos técnicos preparar el partido por lo menos entonces se jugaría el siguiente fin de semana y lo que digo serían 10 partidos y los 5 que pasen esa eliminatoria ascenderían ha quedado claro Hilario yo te quería preguntar todo si, lo único si el Racing que ha quedado cuarto Rayo Cantabria en este caso se enfrentase a un cuarto en el sorteo pues ya ahí le valdría el empate e irían a penaltis al quedar los dos cuartos vale opciones reales con dos partidos yo creo que sí yo creo que el Rayo Cantabria tiene opciones el Murcia este año ha tenido problemas con respecto al juego no es un juego muy vistoso el del Murcia saldrá replegadito y contra no no pensemos que el Murcia va a sacar el rodillo y ahora mismo para el Murcia tiene más nombre que juego bueno al final estoy casi viendo el partido el Murcia un equipo con muchísimo más oficio el Racing un equipo filial más físico con muchísima más energía pero con muchísima más inexperiencia también estamos diciendo jugadores como Drente o Santijar o lo que sea el oficio es muy importante en estos partidos el saber parar el juego llevar los tiempos y haber vivido estos partidos haber vivido partidos similares que pues pocos jugadores del Rayo Cantabria los tienen y seguro que los del Murcia sí los tendrán y bueno si sale un partido en el que el Rayo Cantabria está en partido hasta el final o se pone por delante pues puede que se abra el Murcia pero si se pone por delante el Murcia esos partidos el oficio al final te llevan a que sea muy complicado para un equipo filial como el Racing ¿Sabemos quién entrena al Murcia? Yo no la verdad que está complicada la eliminatoria como tal por el hecho de que eso ante un equipo también experimentado que tengas que ganarle lo hace todavía más complicado pero bueno al final el playoff es un premio y poco más tiene que hacer el Rayo ya esta temporada todo lo que venga es un regalo yo creo bueno veremos a ver estaba mirando lo del entrenador de Murcia Mario Simón que no no me suena que podía ser también un entrenador pues experimentado conocido pero bueno no es el tema veremos a ver lo hablamos el lunes que viene que ya vamos a tener esa eliminatoria jugada el resto de equipos aunque ya da igual porque por desgracia en el caso de los demás el Laredo ya tenía los deberes hechos pero el tropezón que perdió 4-2 frente al sextado que al final ha quedado segundo clasificado se puso por delante el trope estando descendido contra un equipo que se estaba jugando el segundo puesto al final sí lo remontaron le hacen cuatro goles pero oye por lo menos le dio un susto cuatro goles otra vez que ha sido el gran debe del tropezón este año todo lo que ha encajado que acaba como equipo más goleador porque últimamente el San Juan ha ido goleada tras goleada tras goleada pero desde luego que haya estado la clave y luego el Callón que le metió la Real C6 la primera parte de 0-4 poco más que hablar no ha acabado muy bien la temporada yo creo que es de valorar la temporada que ha hecho después de un comienzo de temporada tan flojo que no se acabaron de adaptar a la competición la portería bastante floja les creaba inseguridad a raíz de fichar al portero pues parece que se asentaron empezaron a competir jugadores que parecía que no valían para la categoría dijeron aquí estamos sacaron muchos partidos bien sacados con solvencia y al final pues se ha estado hasta la anteúltima jornada yo creo que es de valorar este último partido bueno pierdes en casa contra un equipazo tanto como la Real C que también pues hemos visto partidos contra el tropezón que incluso le mete 4 o 5 goles es un equipazo ya hemos hablado de la cantera de ahí de San Sebastián pero que vamos que yo voy a poner en valor aun habiendo descendido la temporada que ha hecho Luis Fernández y el Callón en este caso y seguro que para la temporada que viene van a hacer un equipo muy competitivo para intentar volver a competir en el segundo refez además va a estar interesante con el tropezón de Thanos el Callón el bimenor que siempre no se habla mucho de él en condiciones normales pero tiene un buen presupuesto y una buena plantilla tiene posibilidades tiene opciones al final la tercera Cantabra este año ha sido un poco barata dentro de lo que nunca nos habíamos encontrado sin tantos gallos bueno solo estaba la gimnástica ahí de los que eran tradicionalmente y el escobedo también pero bueno al faltar lo que es el Rayo Cantabria el Aredo el Callón y Trope estábamos un poco huérfanos pero bueno de cara a la temporada que viene pues ya que estén dos históricos como el Callón y el tropezón pues hace que que sea una tercera división mejor y mucho más competida oye os iba a preguntar yo que se ha anunciado de forma oficial algo pues que ya se sabía pero bueno que ahora ya es oficial que ha sido la renovación de Sesi en la gimnástica de Torralavega algo que yo creo que estamos todos de acuerdo aunque es lo más normal que se le hubiese ofrecido luego ya las condiciones pues hoy ha habido una negociación o sea han llegado a un acuerdo pues estupendo pero era lo normal ¿no Pablo? obvio después de la segunda vuelta que haces estuve hace poco en la ponencia que hizo Sesi aquí en la federación y él lo dijo el partido de Zelaya tuvo dos entrenamientos obviamente ¿cómo trabajas? una de las preguntas fue ¿cómo trabajas el partido de Zelaya con dos entrenamientos? ¿te imaginas más o menos el partido como puede ser? y de ahí para adelante y luego ya con más tiempo lo ha ido trabajando el equipo creo que ha encajado muy pocos goles en 10 partidos 35 goles a favor 0 en contra ¿qué puedes decir? una de las frases que os puso fue la del Cholo de que se negocia todo menos el esfuerzo esa me gusta a mí se negocia todo menos el esfuerzo Hilario es lógico esa renovación sí y yo creo que merecida es incontestable al final los números es incontestable que ha calado en el malecón y en el vestuario también y que yo creo que puede ser un buen entrenador para nuestro equipo para la temporada que viene está por ver el equipo que es capaz de hacer la gimnástica yo creo que tienen ahí ases debajo de la manga para conseguir dinero y hacer un equipo majo porque lo están vendiendo están diciendo que no quieren pasar apuros y para no pasar apuros hay que fichar ciertos jugadores en condiciones y en eso estarán trabajando con Sesi en el banquillo con estos fichajes y lo mejor del año pasado que ya hemos visto en el malecón que hay buenos jugadores que pueden competir en segunda refez pues esperamos una gimnástica ilusionante y que lo haga bien el año que viene Rulo Sesi renovado Hombre, yo creo que nadie tenía ni la misma duda de que esto iba a pasar siempre y cuando él quisiera y se llegaran a los términos pero digo a nivel deportivo que se les va a ofrecer estaba claro era lógico sí, porque se lo ha ganado fíjate que yo lo he comentado muchas veces cuando la gimnástica de Torralba era ficha a Sesi yo pensé que iba a ser algo eventual como ya estaba hecho lo de Manu Calleja y no se pudo llevar a cabo porque había tenido una ficha y fue cuando después apareció Sesi yo sí que pensé que Sesi iba a estar diez partidos y el proyecto de segunda red le iba a coger Manu Calleja yo estaba convencido claro, estaba convencido cuando se ficha a Sesi cuando pasan diez partidos que es lo que hablamos ganas nueve empatas uno metes 35 goles a favor ninguno en contra y el equipo ha habido partidos que no ha jugado bien porque obviamente primero porque lo de jugar bien o mal es muy relativo para gusto los colores y segundo porque ni los equipos de primera división te juegan diez partidos seguidos bien o sea, esto es así pero es un fútbol atractivo una gimnástica que ha sido protagonista con el balón que ha dominado entonces se lo ha ganado es que se lo ha ganado otra cosa es lo que tú dices que si hubiesen llegado a un acuerdo o que alguna de las partes no estaría por la labor de hacer un esfuerzo pero repito yo creo que ha convencido ya no solo a la directiva sino a todos los aficionados desde prácticamente el primer día hasta el último sí señor trabajo y trabajo y para ir acabando este tiempo de tertulia teníamos esa eliminatoria de tercera división esa final donde enfrentaba el bímenor con el escobedo al final habían pasado por los dos favoritos dentro de los cuatro equipos que había y fue el escobedo el que se llevó el gato al agua 3-1 Pablo y ya tiene también rival para esta fase a nivel nacional el Atlético Saguntino sí señor el Saguntino claro no te vas a encontrar rivales fáciles pero bueno ya sabes que dentro de las terceras divisiones la cantadora puede ser de las más flojas eso es a intentar evitar el grupo andaluz madrileño catalán y valenciano y te toca pues el Saguntino bueno a un partido todo puede pasar tiene un equipo además mezcla de más jóvenes que veteranos pero tienes a tres veteranazos que creo que Samuel San José Nando y Mario pueden guiar perfectamente a los chicos más jóvenes pues tienes ahí Antonio tienes a Valentín claro creo que pueden ser bastante importantes en esta fase final de ascenso pero no va a ser nada sencillo hombre además le ha tenido un poco la mala suerte de que le pasó como al Madrid en esa eliminatoria con el Benfica que le había tocado un equipo más o menos asequible en octavo de final como fue el Benfica y luego le tocó el Paris Saint Germain al final ni con esas pero claro tú que te estabas frotando las manos ya desde qué mes fue aquello enero enero-febrero sí y estabas tú ya contento cómo cambia la vida Ruz pero no digo que el Escobeda tenía ahí un poco de más suerte porque el Atlético Saguntino al final sí que hubo que repetir el sorteo que es verdad que se había sorteado y hubo que repetir el sorteo que el otro día leía pues oye que al final haces cuatro sorteos al año que te salga mal uno lo de las bolas calientes solo funciona según para qué equipos no hombre pero es verdad que joder tampoco tienes que hacer muchos hazlos bien tan difícil no puede ser pusieron al Tenerife en un puesto que no le correspondía y más con amplia aplicaciones y de esta vez que ya es que es terrible pero claro ahí no se nota las bolas calientes no ya ya pero bueno es más romántico así lo de las bolas queda mejor el papelito y tal nos había tocado el Utebo y ahora vamos a jugar contra este equipo valenciano que el año que he pasado ha estado en segunda B es un equipo profesional todo el mundo vive del fútbol allí gana un pastizal los jugadores imaginaros el potencial de este equipo aunque solo sea con estos datos ¿no? El Escobedo somos lo que somos a un partido por supuesto que se puede ganar y subir que sería un sueño pero nuestros jugadores no son profesionales nuestros jugadores son muy buenos jugadores y juegan muy bien como equipo tratan muy bien el balón y demás pero estamos hablando que este equipo valenciano tiene mucho potencial y que va a ser difícil a priori es favorito el equipo valenciano y bueno ya veremos a ver si le podemos pegar un susto también parecía que podía ser un poco más favorito el bímenor para el partido por el final que había hecho porque le había ganado los dos partidos de liga al Escobedo y demás y llegó el momento de la verdad un capó más grande en superficie que le venía a mejorar al Escobedo como decía Pablo también este tridente de jugadores veteranos que se pone el partido a favor y son capaces de saber cómo hay que jugar y derrotan al bímenor con mucha menos experiencia y pasan a la eliminatoria los partidos hay que jugarlos porque no le vamos a ganar puede que sí Saguntino es una ciudad grande e importante de hecho es un poco así como Torlavera tienen equipo de balonmano Puerto Sagunto tienen ahí gozan de una buena economía tienen ahí el puerto también es otro nivel ya sabemos que en la tercera división los equipos cántabros al igual que quizá los navarros pues siempre hemos sido un poco en desventaja porque no hay ese poderio económico que suele haber en el resto del país Rulo ¿algo más o nos vamos? No, lo que comentaba Hilario que el otro día aquí dijimos que iba a pasar el bímenor ¿Quién lo dijo? Todos, todos los que estamos ¿Y tú no tenés gaste? Tú no tenés gaste Yo no estaba pero no me pronuncié Ah bueno que eres un poco cobrado es verdad Nada, soy un profesional no me puedo mojar Y bueno pues enhorabuena al Escobedo que oye y lo que tenga que ser será ¿no? Tampoco Toda la suerte del mundo al Escobedo claro que sí ojalá paso a paso vamos paso a paso que el próximo fin de semana gane al Murcia como bien habéis dicho un equipo histórico creo que es un partido y luego ya el lunes que viene hablamos de de la siguiente ¿eh? No, al Murcia no al Saguntino pero el lunes que viene tenemos que hablar también de la otra eliminatoria del Rayo Cantable tenemos que hablar de todo Rulo, ¿vas a venir o no? Yo no ¿No? No, si pierde el Rayo no vengo me pongo un huevo Ah, bueno hombre ¿y si pierde el Rayo y gana el Escobedo? Si marca Rostondrente sí, si no Rostondrente madre de madre me han dado ganas de ver el partido macho no he pensado a verle pero con lo de Rostondrente me han dado ganas ¿y se ha cortado el pelo? ¿se ha cortado el pelo? Estaba mal de forma física y ha tenido que bajar sí, sí pero no está jugando mucho tan fino como Rulo no Rulo eso Rulo el lunes nos vemos el lunes nos vemos pasada buena semana ¿vale? Igualmente Gracias por acompañarnos Hilario Vega un lunes más ya vas acabando la temporada ya está va a ir tratando la renovación como con Sefi pero en ronda deportiva hay que llegar a una cosa bueno, ya veremos si no tienes banquillo bueno, algo se está moviendo por ahí, ya veremos ¿ah, sí? la exclusiva ya sabrás dónde hay que darla aquí, en este sillo la exclusiva hay que darla en ronda deportiva hecho ojalá, ojalá me quede yo sin un amigo no, amigo vamos a seguir eso va a seguir siendo eso sí ojalá me quede sin un contertulio porque esté trabajando esté en un banquillo ojalá ojalá que igual te hemos ayudado seguro Pablo, has estado bien sí, muy a gusto has estado a gusto vas a volver si, si lo invitáis sí sí, hombre sí vete buscando un amigo porque si Hilario se nos va nos va a hacer falta gente para la temporada que viene chicos muchas gracias un lunes más cargado de incidentes que todos ustedes igual no lo han visto pero han tenido una noche donde ha habido un poco de todo pero bueno tampoco les hemos dicho que Pablo ha venido pues porque hombre por ayudarnos porque le gusta el fútbol pero es que también se ha enterado que nos viste Open Hombre y Pablo es un hombre de vestir bien Pablo ¿sabes dónde están las tiendas de Open? sí en Torralavega en frente de lo que era el Royal Palace tú el Royal Palace la has conocido ¿verdad que sí? no mucho bueno pero sabes dónde está sí, sí, sí pues ahí enfrente está una Open una tienda de Open la tienda Open espectacular todo tipo de ropa y ahora que ya ha llegado ya parece que el verano pues hay que ir cambiando de el armario y luego en Cabezón de la Sal a la entrada a la avenida y a la derecha pues tienen una tienda que es enorme enorme así que gracias a Open Hombre gracias a Robert que ha estado en la cámara gracias a Afonso mi pobre que ha estado en la realización y ha tenido hoy un día vamos hay días que no vale más levantarse de la cámara y a todos ustedes por estar ahí hasta la semana que viene sean felices ¡Gracias! en Cantabria somos de mar pero también de montaña de compartir el deporte o de retarnos a nosotros mismos de subirnos a todo tipo de cosas pero siempre con cabeza y precisión disfrutamos como nadie del invierno y en verano tenemos eventos únicos el deporte con mayúsculas está en Cantabria Piensos Barreda distribuidor de piensos Agrobeco Piensos Barreda semillas abonos todo para tu jardín Piensos Barreda expertos en aves de corral y complementos Piensos Barreda donde se aunan tradición y experiencia Piensos Barreda un referente en la comarca del Besaya de toda la vida CSC desatascos y construcciones de Cantabria inspección y reparación de tuberías y bajantes localización de tuberías y arquetas ocultas limpieza de fosas sépticas y pozos servicios 24 horas 365 días al año trabajo garantizado precios competitivos para particulares empresas y seguros desatascos en comunidades de vecinos oficinas arquetas garajes naves industriales hoteles y colegios desatascos y construcciones de Cantabria teléfono 692-850710 estamos en Requejada parcela 22 Polanco Cantabria por el siguiente Lanza cartela onna Gracias por ver el video.